Se me subió el muerto Con Iván Mendoza, Alex Quiroz y Zulí Buenos días, buenas tardes, buenas noches Good day, good afternoon, good night Welcome to C.M.U.P. El Thead Bienvenidos a un capítulo más con invitados de Se Me Subió, El Muerto Y hoy tenemos un invitadazo especial, un famosísimo invitadazo Barbón, el pelón, ex pelón Directamente desde Vine Oye, que tú eras abogado, ¿no? Todos recordamos ese gran chiste del precio de la historia Exacto Directamente el comedicente Su participación en el show de Don Peter Oye, pura semblanza que me emociona Una vez estuvo en un capítulo de Enamorándonos Esto es verdad Directamente desde LOL O sea, no, fui como amoroso Fuimos a rostearlos Ah, ok, no, yo no sabía eso Estuvo bien verga, güey Yo ya vi ese video Y qué joya, búsquenlo Fuimos el Chicken, Gon, Salame y yo No, qué equipazo No, no, hombre Dream Team Sí se puso bueno, güey Los Avengers de la comedia La Liga de las Risas, ¿no? Se llamaban La Liga de las Risas Hay que hacer un show así La Liga, sí debería Todos vestidos Bien piratota de los La Liga de la Justicia Son las frases que por 40 pesos Te viene todo Que tiene músculos de una espuma Que si te lo pones sin calzones Ves perfecto el pito Hasta parece que se lo abraza Parece que lo recargaste a un cristal así Como que está triste Como que está viendo a la carretera Que de atrás está bien transparente La raya de las nalgas ¿Sabes a quién se le pasó eso? No sé con quién lo viste ustedes Al Indio Brian en un programa Con Radamés, güey Se le veía el pito en sus pichichas Así de lado Un chepito dormido así Dormido Como esquivando a Radamés así Lo entiendo, lo entiendo Yo entiendo a Chepito Pero bueno Así es, señores Con esa gran presentación Sí Es Lovatsky Gracias Es que también al invitado pasado Que fue Monieto También le hicimos su semblanza De que estuvo Que estuvo en ¿Cómo se llama lo que hacía? En el hormiguero Ah, el hormiguero Hazme un puto favor Mau de Científico Se pasa un nero Se notan más sustancias De las que ha combinado Oye, lo contrataron Porque conocía más elementos En la tabla periódica Que los de la UNAM Con este te drogas Con este con este Mau defendió a capa y espada Que sí era científico Ajá, así es Sí Sí Qué huevos, güey Qué putos huevos Pero El día de hoy tenemos a Slobo Este Slobo, ¿tú crees en fantasmas Y en la brujería y así? ¿Sabes qué, güey? La verdad No podría decirte Si sí o si no Ok Porque no tengo la respuesta Pero Ah, qué filosófico Prefiero creer Por si las moscas Ajá Nunca se sabe No pierdes nada No pierdo nada creyendo Capaz que se enoja conmigo Un chamán Y me destruye la vida Ajá Ajá Sí Sí, sí, sí Casi que ya estás muy entrando Al mundo del chamanismo, ¿no? Ahorita Ah, bueno A Solín ayer un video de Investigaciones científicas Como de Güey, ya me estoy preparando Para esto Un video de Galileo Montijo Oye, güey Que fue engañada Por un chamán Investigaciones de campo Con Galilea sucedió O sea, el pedo de Galilea Es que se supone Que tiene todas estas Hermosuras en su vida No porque esté guapísima Y sea buena onda Porque tiene un pacto Con un Porque vamos a ser sinceros Antes no estabas tan guapa, Galilea Siempre estuvo guapísima Bueno, pero eso es más De un pacto Guapísima Eso es un pacto Con un doctor cirujano Ahorita sí está guapísima El pacto es más bien Con la exclusividad de Televisa Ahorita sí está guapísima Antes se veía Que era la más guapa De un pueblo de Guerrero Sí, exactamente Y un pueblo muy feo Güey ¿Han visto su primera entrevista Con Shanique? No Se ve guapísima O sea, era guapa Ahí todavía decía Aiga, ¿no? Sí Todavía se le iba El vistes Sí Shanique la mugroseaba No, no, no No te pongas en el cojín Este tantito más allá ¿Cuándo? ¿Qué le pasó a Canica? Se supone que ahorita Le está pasando todo esto De que Este Vincularon a A su esposo a Proceso En teoría Ahorita ya no Porque le dieron fuero Dicen que lo va a perder Todo el escándalo que trae De que se conoce al narco Y que si no Y dicen En mi trabajo de investigación Mira ahí como Pati Chapo Y dicen En mi trabajo de investigación Se dice Que ya los entes Que invocó su chamán Están enojados con ella Porque no ha sido agradecida ¿Tú qué crees? Sí, pues si no das tributo O si no pagas Lo que estás solicitando Si te lo cobran doble Pero digamos que es como Venderle tu alma al diablo No, no tanto así Es como pedir favores ¿Sabes? Es como Como pedirle fiado Exactamente Y si mejor te preparas Según yo es más fácil Perdir un pacto al diablo Que acabar la universidad Sí Pero el diablo Te la cobra fuerte Si los de Copel Son insoportables Imagínate el diablo Sí, pero ahorita Los que acabaron la universidad Andan en Uber ahorita Eso sí Galilea vinculada al narco ¿Ustedes pagarían ese precio? No Por tener todo lo que tiene Galilea Depende O sea, no las chichas Depende Chichis no Sí, pero encima Pero aquí, mira No, entonces mi Depende ¿Qué tal si el pago de Galilea Fue cogerse a Guatámos Blanco? Sí, es un gran sacrificio Ya hizo mucho por el pueblo Que los diablos dijeron Güey, hay que decirle A ver, a ver A ver ¿No mames al jordomano? Sí, güey Y un diablo No, no te pases de verga Güey, no sos mamón No, así se lo cogió Así está bien pasado de verga Pinche, Gali, eres puerca Cochina, cochina Ya por la de conductor En hoy se lo ganó Sí, contrato Contrato de 15 años Sí, sí, sí Señores chamanes Creo Máximo respeto Máximo respeto No, güey, está bien cabrón O sea, algo que lleva Tantísimos años Esto es prehispánico, güey Sí No mames A huevo hay algo de verdad, ¿no? Pues, eh Suelen suceder cosas Mira Aquí también ya Pues aquí sí creemos Se han pasado cosas Aquí sí creemos Aquí sí creemos O sea, creemos en fantasmas Y en la brujería Pero no creemos en los horóscopos Porque somos nacos Pero no retrasados Exactamente Me gusta Tatúatelo Aquí te cambia Esa me parece una frase Para que le hagan el meme Sí Es una buena frase Sí, sí, sí Oye, pero los horóscopos también Si los pones a leer Avientan deducciones Muy por la orilla Pero suelen ser ciertas, ¿no? No, pero es que Son muy al aire No viste apenas en Twitter Un hilo que se hizo Porque un güey hizo Un experimento En el que Le mandó a Diferentes personas Le puso como Oye, ¿eres Géminis? ¿Te acuerdas? Sí Ah, es que me encontré esta imagen Entonces o sea Los Géminis Siempre que se enojan No sé, haz cuenta Cuidado cuando un Géminis se enoja ¿No? Porque no quiere ser su enemigo Se lo manda y dice Jaja, así soy Y entonces a otro le dice Oye, ¿eres Libra? Y dice sí Ah, es que me encontré esta imagen Y entonces nada más que vea La palabra Géminis por Libra Y se lo manda Y dice Jaja, igualito soy Y así lo hizo como Con ocho signos diferentes Y aparte tú solito Te envuelves en esa mentira Porque ya la recibiste como verdad Sí, claro Los leos son bien enojones Y aunque no seas enojón Dices Sí De repente Tengo mi carácter, oye O sea, sí me ves tranquilito Así como me ves No, no, no Yo malo soy un león De verdad Un león Sí, porque alguien Que no se los copos dice león O sea, por ejemplo A mí sí hay cosas Que me han hecho dudar Como de O sea, yo sí soy bien Sí, yo también Escéptico de repente Pero de repente era como Chale, no puedo negar esto ¿Cómo lo explico? Es que si no tienes la respuesta Digo, se supone que Si no estaba mal Que eras científico O sea, hace miles de años Creíamos que el sol se ocultaba Porque no le ofrecíamos Suficientes sacrificios Al Dios Sí, sí, sí Cada vez hay más respuestas A cosas que no sabíamos Que pasaban Pero aún así Hoy por hoy Que ya existen coches Que se manejan solos Seguimos sin explicar Qué pedo con esas energías Para mí que sí hay algo ahí, güey Yo también creo que hay algo de haber Pero nadie sabe realmente qué es Nadie 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 sabe realmente qué es Igual en mil años dicen No mames, güey Creyeron que los gases atómicos Eran fantasmas Puede ser Sí, puede Pero mientras Pero Sabemos que eres súper fan De este programa Que no te lo pierdes Toda la semana Me mama Nada más Por si alguien no sabe Te voy a recordar La dinámica del programa Qué estupidez Pero va Como tú bien sabes Aquí leemos historias de terror Obvio Ajá Entonces Acabando de leer la historia No las comentamos entre la historia Porque si no No nos parecemos otro programa Ok No, eso de interrumpir la anécdota Es de hueva Acabando la historia Comentamos la historia Y le tratamos de dar O una explicación O burlándonos de la historia Sí, lo que siempre hace Sí Ajá Lo que tú sabes Sí, lo que yo ya sé Y Solítica Tiene Acá sus conectes Con la santeria Entonces Él a veces nos ayuda Sí Ahora que le mandé Lo de Galileo Y dije Ay, déjalo bloqueo Ya no puede entrar A la casa Y yo súper normal Al final Nos vas a comentar Tu historia Pero alguna vez Te ha pasado algo De terror O de brujería Me han pasado cosas Que en ese momento No tenían explicación Porque yo estaba más chavito Pero a la fecha La recuerdo Como algo Raro Ok Y sí me pasó ¿Los cuento al final? No, al final Ok, al final Nada más tienes que saber Que la de Mau Fue una vara muy alta Sí Sí Ah, si es científico Inventó cualquier mamada Si es científico Descubrimos que su alcoholismo Es porque está hechizado Se le metió José José Bueno, con la flaquita Nos pasó algo Ah, claro No, bueno Eso si quieres cuéntale Porque no es tu historia No, esa está mejor Que la que traigo Ya me dijeron Que me dejaron la vara bien Bueno, cuéntale Ya se puso nervioso Lo que yo voy a decir Tú nada más es así Venga Pero empezamos Con la primera historia De la noche ¿Qué les parece? Venga Ahí está En esta noche fría ¿Eres tu maquillada? Espérate Mira De repente así Es que es un Ese sí está bien terrorífica Es que yo estoy llegando ¿Cuántas veces a la semana Les pasan que abren el celular Para enseñar algo a alguien Y desean ver a next videos? A mí muchas veces Muchas veces Yo la neta Tiene un ratito Que no veo porno Yo ya nada más hasta me río Y me la chaqueteo Al mismo tiempo No mames Tías cachondas Me pasé de ver Tías cachondas Hashtag tías cachondas Le veo el chiquito A mi tía Que andaba de cochina Eso suena a título De la cotorrisada A la encantaria Número 48 Le veo el chiquito A mi tía Pues el mío El que estuve con ustedes Era le olí el burro A mi tía Le olí el burro Dígame más Y agarra y le dice ¿Les parece este? A lo mejor Barry Jerry se le está jalando Y así pone los tíos Sorprendo a mi tía Masturbán Que yo que sí Va a escapar de mí No contaba Con que tengo tecnología A ver qué tal Esta historia Nos la manda Fernanda Villamil Que nos platica Cómo soñó cosas Y casi se lo carga A la verga Eso es lo que nos platicó Hola Veo mucho su contenido A veces me subió El muerto Y me gusta muchísimo Quiero contar Tanto lo que me pasa a mí Como a mi familia En mi familia Tenemos entendido Que no tenemos Ningún familiar Que fue brujo O vidente Acuérdate que este Si está quedando grabado Por si le quieres Poner tantita puntuación Por si quieres leer Bien pincho Túpido Tienes que saber Que nosotros leemos Como los que echan Desmadre en sexto Los que pasan Después en ceremonia Los que se van Todo así Y sudan Se ponen rojos Yo ya lo respeto A todos ustedes Después de ver el desempeño De Nelly En el programa de Alexa Yo ya todos ustedes Para mí son Gente con doctorado Y honoris causa ¿De plano? Nelly sí Muy malo Vean el programa de Alexa ¿Te la sabes? Vean el que estuvimos De al Chile Ustedes juzguen ¿La bandera de Perú? Uf La bandera de Perú No supo cuál era La bandera de Perú Eso es algo Que te enseña el fútbol Yo me sé Todas las banderas De algún equipo Que haya jugado En el mundial La de Perú ¿No? Por ejemplo La de Guatemala No me la sé Por ejemplo Échale No sé lo de Guatemala No, no sé Guatemala Guatemala es un mandarín De hecho Guatemala es Digo Es bonita ¿Te puedes caer el músico Por favor? Es bonita Es lobo ¿Te puedes caer el músico? Ya, discúlpame A ver, venga Más bonito Másimo respeto a Guatemala No como los guatemaltex Son más bonitos En mi familia Tenemos entendido Que no tenemos Ningún familiar Que fuera brujo O vidente Pero tenemos Como esa especie De sensibilidad De ver cosas O sentirlas Pero cada una De las mujeres Tiene una forma Diferente de hacerlo Mi mamá Es la que puede ver O soñar cosas del momento Mi hermana menor De 18 Ya, no se puede interrumpir ¿Verdad? La parte bien gratuita Es que dijo Tenemos varias formas distintas De hacerlo Ahí estaba Diciste, güey Su familia Es la de La de Encanto, ¿no? Que cada uno tiene sus poderes Por cierto Pésima película Qué bárbaro Ya la vi A mí sí me gustó Es mala No, es una porquería Siento que no es tan mala Pero no es inevitable Compararla Yo creo que es lo peor Que ha hecho Pixar Yo creo que es un programa canal Sí, sí, sí Platican de eso en verdad O se van con el tío Robert De mamadora Si quieren A platicar del cine Pinche cineasta Uy, perdón, Tarantino Me regañan más que en la escuela Che programa Por eso no lo veo Lo veo siempre ¿Todos los? Sí ¿Todos los? Todos los domingos Porque ese es el día Que yo me pongo a descansar A ese día los veo yo Jueves Ah, sí Eso ¿No te iba? Mi mamá es la que puede ver O soñar cosas del momento Mi hermana menor de 18 años Fue la única rara Que no sacó esta sensibilidad Pinche estúpida Como no me muertos Qué estúpida Pinche débil Ah, la estúpida no la espantan Y yo puedo soñar Con cosas del futuro Pero que son cosas muy inciertas Su mamá del momento Dijo que podría soñar Ajá, cosas como del presente Calla, güey Calla, güey Quieres decir Es que él sabe cosas Ah, ok Él sí me puede echar un embrujo Sí, sí, sí No, sí intervente Porque son cosas muy inciertas O que pasan muchos años después Pero también puedo ver cosas Que no debería Esto es muy importante Hace dos años Nació mi última hermana Pero cuando llegó Se empezaron a escuchar Muchas cosas Entre que ruedan O se caen plumas O bolígrafos ¿Qué no es lo mismo? Sí Plumas de gallos, ¿no? Plumas de gallos Y para que se oiga Como ruedan, güey Plumas de puente Bien caras Se cayó de Mont Blanc, güey No te pases No voy a decir Que vienen de otro país Y les voy a decir Que se llaman bolígrafos también ¿No? Se escuchan pasos O que te llaman por tu nombre Desde otra habitación Yo me sentía Desde que nació la sobrina Ajá Su última hermana Su última hermana Yo me sentía muy pesada Con ganas de dormir Todo el tiempo Que tenía fatiga Toda la noche Y en el día Mi madre sentía Que alguien se acostaba Al lado de ella Entre sueños Veía a una mujer Que se quería llevar A mi hermana Pero cuando tocaba A esa persona Sentía un miedo muy fuerte Que la despertaba Lo mero bueno Empieza cuando una noche Estábamos todos dormidos Yo empecé a soñar Con algo que me miraba Desde una esquina Que trataba de esconder En la oscuridad Estaba como hecho De bolita Y susurraba cosas Yo trataba de levantarme Pero no podía Y trataba de gritar Una especie de parálisis Del sueño El problema aumentó Cuando pude Según moverme Y tirar las cosas Para que me pudieran escuchar Yo tenía un truco De cuando tenía pesadillas Contaba hasta tres Y gritaba que despertara Y funcionaba Pero esta vez No funcionó Esta vez Muy asustada Estaba muy asustada Porque sabía que mi hermana Podría correr peligro Según yo Podía ya correr Al cuarto de mi mamá Para ver que estuviera bien Pero solo la veía sentada Como si no pasara nada Y cuando trataba de advertir De lo que venía Despertaba de nuevo Volví a ver esta cosa Y volví a correr Con mi mamá Pero pasaba una y otra vez Que despertaba Dentro de otro sueño Hasta que Pude despertar de verdad Despertaba mi mamá Lo que ella igual Soñaba que tres brujas Querían llevarse a mi hermanita Y que se peleaba con una Después me fui con mi hermana De 18 años A dormir Porque estaba muy asustada Y resulta que cuando la desperté Estaba soñando lo mismo que yo Pero que estábamos Las tres hermanas Encerradas en un cuarto Con una bruja Me mantuve despierta por horas Y durante esas horas Se escuchaban pisadas en el techo Y que movían los muebles debajo Junto con las sillas del comedor Se escuchaban voces A la mañana siguiente Bajamos al comedor Y nos dimos cuenta Que una biblia Que teníamos abierta Sobre la mesa Tenía las hojas enroscadas Y trasguñadas Hasta el día de hoy Se siguen escuchando cosas En mi casa Salud Salud Gracias La biblia enroscada Sí Pero ya no me encuentro aquí Escuchando cosas en mi casa Pero no como antes También quiero comentar Que dado a lo que nos ha pasado Decidimos hacer un ritual Con agua bendita En lo que conseguíamos todo Yo me quedé dormida sola En mi casa Cuando siento que me empujan A la cama Y comienza a vibrar mi cama Yo me levanté cagada de miedo Porque no tenía quien llamar Entonces escuché a mi perrita Kaira Que estaba llorando Bajé rápido para verla Pero ella estaba Completamente dormida Ya no quise tomarle Más importancia A lo que me pasó Y quise subir a mi cuarto Pero mientras voy subiendo Siento como algo Me atraviesa Y me avienta Por las escaleras Yo caigo desde una altura Considerable Cuando estoy por levantarme Algo me jala Por los pies Hasta la cocina Yo comienzo a gritar Hasta que me pude Incorporar por completo Corría a las escaleras Para encerrarme En mi cuarto Y empecé a aventarme Unas copas de vidrio Y empiezan a aventarme Unas copas de vidrio Que están en decoración Cuando pude llegar a mi cuarto Les marqué a mis papás Para que llegaran rápido Mi mamá al ver Que se metieron Con sus copas Casi me da una putiza Pero cuando le dije Que lo que me pasó Se apresuró a hacer el ritual Ella preparó la casa Y yo estuve con mi papá Para que me revisara el doctor Ay que fácil De la caída Fue un cagadero Fue un fantasma Pues de la caída No podía ni levantarme El doctor dijo Que tuve una contractura lumbar De la espalda media Hasta el cuello Por lo que tuve que estar En reposo Por una semana Sin moverme Llevé a cabo el ritual El tiempo después Pues mi mamá sabía Que yo era la más fuerte Energíticamente hablando Tu mamá Tuve que constragar velas Y todo lo que ocupara Y era de la religión Huicana Así que sabía Cómo hacer rituales Básicos de protección Yo hice un círculo Con piedras blancas De río Como mi protección Y mientras llevaba A cabo el ritual Sentía detrás de mí Cómo pasaban caminando O me miraban Pude terminar el ritual Y la protección Nos duró por un mes Y durante ese mes No sentimos nada Hasta que volvió Esta cosa Pero no tan agresiva Adjunto foto De cómo estaban las cosas Cómo se rompió Y estaba rayado El piso de vidrio Y la puta foto No te la mandó ¿No? O tampoco la guardaste No, no La tiene en la historia Y no te la mandó No, dile ahí Fernanda La foto No te pases de verga Foto de tus ch... Ah, no Y de paso Esas no te la rasgaron Ya que andamos por acá Pásame foto de las copas Oye, suena Suena a que vio mucho el conjuro ¿No? Sí A mí también me perdí En un par de ocasiones Porque se me hizo muy mamadora Como que dijo Siento, siento que todavía No los convenzo Y se caían las copas Sí Y entonces Explotó mi perro Un bebé voló sobre mí Aparte, pensemos No, no sé No soy un ente demoníaco Pero si fuera Que yo sepa Que yo sepa Pero si fuera un ente demoníaco Lo menos que me impediría Hacerle maldades a alguien Es un círculo de piedras blancas De río ¿Quién sabe qué tal Si no te gusta mojarte O sea, porque es como de Oh, la voy a matar No mames Ya puso el círculo Ah, pero a lo mejor son de mar Y son de río Y no están frescas Yo si son beige Son blancas No, no De plano aquí No se puede trabajar A huevo Esta está a mí Que por acá me meto Me meto aquí en la lámina A ver, dos por partes La moja dice que según Ella, toda su familia Tiene dones, ¿no? Sí Que su mamá ve Cosas del momento O sea, del presente Ella según ve el futuro No, pero me encanta Que la mamá ve cosas del presente O sea, como de Esto está pasando Es como Wow, qué poder Es que mi mamá es cabrón Estás sentada en el comedor Y la mamá Estamos comiendo Wow, te mamás Tú sabes Se están rompiendo mis copas Ah, pues hubieras visto el futuro La mamá Se acaba de caer esto ¿Vieron, vieron, vieron? Se acaba de caer Le tomas a tu agua Tiene sed Por las cosas del presente, chavo Es cabrón esa vida Sí, güey Y su abuela ve cosas del pasado ¿La abuela ve cosas del pasado? Está cabrón Ah, es que La otra veía del futuro Ella Ella, la que nos mandó la historia ¿Y alguien veía del pasado? ¿O no? No Nomás ellas dos Vengo del pasado Aquí en el presente Hester hizo cosas herribles Según yo se llaman Materia de historia Sí Se llama historia ¿Qué eran? ¿Las pinches gorgonas o qué, güey? ¿Las de Hércules? Sabemos Eso no lo veía en el pasado Ya sé ¿Qué saben? Ya lo sé Cuando levantan así el hilo de la vida Cuando le quitan el hilito Y le quitan el hilito al ojo Ah, se ve bien Otro encamado ¡Ya sé! ¿Qué saben? Ya lo sé, ya lo sé Ya entendí el concepto Gran villano, ¿no? Sí, güey El favorito de Disney Al contrario a la película de Encanto Que es una porquería Chúbame los huevos Cuando le apagan aquí ¿Quién apagó la hueva? Sí No, madre Cuando lo congelan, güey ¡El del caballo! Grande blaje también El Olimpo Era por allá Queda por allá Pero entonces esta morra ya Veía el futuro Ajá Y que según su hermana no ve nada Y entonces La estúpida, ¿no? A ti ni te atormentan Hasta que nació su última hermana Sí Este Fue cuando empezaron a pasar Para cosas más densas, ¿no? Que nada más fueron puros sueños, ¿no? La verdad O sea, no fuera algo que pasara Sí, nada ¿Quién te asegura Que si soñaste lo mismo? No estás mamando Yo también, güey ¿Cómo, cómo? Sí, que te dice Mi mamá soñó lo mismo que yo Ajá Pues como ve el presente Igual sí Ajá Justo decir eso Pero ¿Quién te asegura, no? Sí, claro Pero según ella Estaba soñando con brujas Ajá Que alguien se iba a llevar A su hermana Ajá O sea, que una bruja Se iba a llevar a su hermana Entonces ella corría al cuarto de su mamá Pero nunca podía llegar al cuarto de su mamá Cuando despertaba Como un loop de Doctor Strange Ajá Ajá Exacto Y cuando fue Cuando ella despertó Real Repito Fue así Ajá 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 Fue a despertar a su mamá Y su mamá No te pases de verga Yo también estaba soñando Sí, exacto Ajá Ajá Que también se querían llevar a su hermana Ajá Y cuando fue a despertar a su hermana Fue a su hermana No te pases de verga Yo también estaba soñando lo mismo Ajá Yo también estaba soñando lo mismo Ajá Pero que estaban las tres Y la de dieciocho Yo no estaba soñando nada Ajá Estaba soñando Pero por presión social dijo No, sí, yo también No, la que no ve nada Es Estaba soñando con Ricky Ajá Ajá Pura referencia Esa cosa Esa cosa La referencia No, madre Esa cosa Esa cosa Ajá 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 No sé, suena Ah, si es real Tampoco es así No, que según O sea, que según Sí había cosas abajo en su casa Sí, que ya algo se puso Que cuando empezaron a escuchar Cómo se movían los muebles abajo También escuchaban voces Pero nunca dijo que voces O sea, yo le tendría más miedo A ser vecino de John Wayne Gacy Que de esa señorita Sí Ese güey se tenía niños en su sótano Y ya muertos Y ya muertos Ajá Ese güey hacía sus fantasmas Pero eso no hacía ruido Eso no hacía ningún ruido Ajá 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 Eran Eran este Fantasmas ¿Cómo se dice cuando haces esa mano? ¿No? Artesanales Artesanales ¿Por qué las hacía sus propios fantasmas, güey? Con sus propias manos, güey Él conseguía la materia prima Sí, güey No hace fantasma Yo lo hice de cero Haz tu propio fantasma Mi alegría Nada más trae un cuchillo Un cuchillo Y o una persona que no Que no peleé muy bien ¿Qué prefiere? Tener 25 niños en su sótano ¿Ya pensabas qué prefieres? Sabiendo que ustedes no los mataron Ajá O que la gente cree que mataste un niño Ah, 25 Y me cambio de casa Sí, no, tienes que vivir ahí ¿Por qué? Porque sí, güey O sea, ahí tengo 25 cadáveres Ahí en el sótano Ajá ¿Y no se manifiestan? No se sabe Ahí ven 5 cadáveres Pero puedo poner El vecino anterior estaba loco Oye, pero ¿puedo poner un puesto de tacos o no? Sí, sí puedes Ah, güey ¿Puedo poner el glaive? ¿Puedo poner un glaive para que no huela? Puedes poner el glaive Ok ¿Puedo ir a la casa? ¿Prefieres eso? Sí, güey Sí, güey Porque si la gente piensa que cree que maté un niño Me van a meter a la casa Sí, güey O te van a linchar Sí Te van a marrar un poste Te van a echar gasolina Y me voy a salir de un video de Facebook Aquí está ese hijo de su puta madre Cámara, banda Cámara No lo suelten Prensalo Ahora sí, pinche ratero No se lo den a la poli No se lo den a la poli Ahí viene la tira No, que no se lo lleve la tira, güey Ya préndelo Ya préndelo Ya préndelo Y ahí con mis huevos de fuera Todos sangrados Ya empieza a gritar Y se escucha Ah, su puta madre Bañaron aceite para carro, güey Sí, güey Prefiero a los de cinco muertos Siento que Solín acaba de dar el tutorial De cómo linchar a alguien Lo dio este petejo, güey Fue un aporte de todos Un trabajo en conjunto Oye, esta chava dice que era Es de la religión wicca ¿Esa cuál es o qué? Sí, cuál es esa Yo te iba a preguntar Son brujas blancas Brujas de magia blanca Hay wiccas como en diferentes ramas Igual que en la santería Pero este Siento que así le dice un cholo a su novia Ahí está mi wicca Ok Oye, pero La bruja de magia blanca Te ayuda como para tener más amor Mejor productividad en el trabajo Lo que pasa es que La herencia de las wiccas Se dice que son todas las brujas O es el tipo de magia Que se desarrolló en Europa Como en el ocultismo Y después se fue filtrando Hacia Dejar de lado las invocaciones Y son más conectadas con la naturaleza Son como brujas Es que si te pones a ver, güey En esa época En esa época la iglesia católica Era la buena Pero se está demostrado Que es el peor villano En la historia de la humanidad Sí, güey De alguna manera Tuvo que surgir una resistencia No crees en Dios Cuálguenlo de los huevos Sí, sí A mí me da mucha risa El vecino dice que no creen en Dios Hay que ahogarlo Ajá, aparte me da mucha risa El pedo como de Vamos a amarrar a esta vieja A una piedra La metamos al río Sí, güey Si sale, es bruja Si no, pues no era Es lo que platicaron Lo que platicaron Digo, cuántas se tuvieron que morir Para que veas que su método No era efectivo, güey Creo que ni las brujas Aguantan esto, güey Ni una bruja atrapamos Ajá, exacto Pinche lujica bien pendeja Nunca le atinamos De veras lo que ves Te lo creo Pura bruja que matamos De veras que no damos una, eh Oiga, su obispo Yo diría A su familia Que se la acaben de chupar Sí, pero yo diría Que el que cordita todo eso Lo despiden a cada ratito Porque nunca agarra una bruja Es que es imposible O sea, ¿cómo la farro? Es que son bien listas, güey Pero la neta, las brujas Era gente que se oponía Al pensamiento religioso De esa época, güey Ni siquiera eran personas malas Necesariamente Eran punks Nada más No, güey, pero no mames O sea, en ese tiempo Una chava hacía esto, güey Olvídale Sí, güey No, casi me tiras, pendejo Estoy sentado en un manubrio De bicicleta Oye, no Estás en un banco con cojines No, pero Yo creo que en esa época En un bote de cómics Bote de cómics O asiento del virjol No, bote de cómics No, qué feo vivir en esa época La verdad No, no, no No, el virjol es bonito El virjol está bonito Qué feo lo que pasa ahí Ahí se aparecen Tiesos ¿Quién? Ya ves que vemos gente Dando show ahí Que nunca pensabas Que iba a dar show Porque sus ideales Serían lo contrario Sí, claro Ahí los ves Sí, sí, sí Es raro Sí, claro Para eso te alcanza Sí, para eso te alcanza Por muerto de hambre Porque no llenas Un 139 No, hombre Oye, las wiccas Brujas de magia blanca O sea, básicamente Tienen la herencia De las brujas Del medievo En Europas Pero, pues, no tienen como ¿Pero las wiccas son buenas? Sí Es que normalmente Justo las wiccas Estaban más conectadas Con la magia herbal O sea, y como La adivinación Pero no Las bichotas y las wiccas Sí Pero cuánta Güey Cuánta gente No, en serio Hablando de la santería Y la brujería ¿Cuánta gente Sí jura y afirma Que es gracias A los amarres, hechizos O conjuros Como le quieras llamar Es que están siendo exitosos Güey, el narco hace mucho eso, ¿no? Sí Sí El narco agarra muchos santeros Para que les vaya bien Sí, pues, la historia De los narcos satánicos También Hace mucho eso Y otras cosas No, inventen cosas también Sí, sí, sí Con muchas De hecho, es lo más tranquilo Lo de la brujería De hecho, de lo que Es lo más fresa que hace Es un fin de semana De hecho, lo que decías De Galilea Montijo Es un bien común En el medio artístico Que todos tengan a sus brujos Cabrón, claro ¿Sabes? Pues de hecho, en el stand-up Hay un chamán muy famoso Silao Que está toda madre ¿Qué? Silao se llama No sé si sea brujo o chamán Es un personaje de Mortal Kombat Desconozco como tal Cómo se nombre él Pero es un cuate Que te ayuda mucho Con la espiritualidad Te lleva en viajes así Con ayuda de ciertas sustancias Que la tierra brinda Es drogadicto lo que Pero, güey, es el chamán O brujo, por así decirlo De Franco Escamilla Ah, sí Sí, Ricardo Pues justo eso No para que siga habiendo abundancia Más bien te ayuda A que A rendirte las energías Estos pedos mentales Sí, sí, sí Pues es más o menos Es eso a lo que se dedican Y el güey es una verga Las güeyes sobre todo Eran muy curanderas ¿Sabes? Como de investigar las plantas Para qué sirve Y curar con eso Y la iglesia decía Como, no mames Se está usando manzanilla, güey Qué mala Es que, güey, la iglesia era Chinchampu Sí, sí, así da Oye, güey, con esta planta Ya confirmé Que te curas del estómago No, eso no lo quisiera, Jesús ¡Mátela! Sí La señora con su agueta caliente De una taza, güey, con su manzanilla Así haciéndose un tecito En la iglesia Bien tranquilo No, para que se me asiente el estómago Güey, la antigua medicina griega Muchos doctores Lo que hacían era probar tu cerilla Y si la cerilla sabía dulce o amarga Era dependiendo de lo que tenías o no ¿Sabían que por eso la diabetes se llama O sea, el nombre científico es diabetes mielitus? ¿Por eso? ¿Porque estaba mielito? No ¿Porque sabías a miel? Mielitus Porque como con la diabetes Los miados saben dulces Entonces probaban los miados Y saben a miel Pues hace poco leí que la gota ¡Vas, no, tú y si estás bien! No tienes nada No, no, váyanse Sí, páguenle a la secretaria No, 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 no No, no, no No, 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 perfecto, eh Güey, la gota Que era la enfermedad de los nobles Y de la realeza Que en un momento hasta querían Que les diera gota Para que los ubicaran Con los sectores sociales altos Era porque Pues es un exceso de carnes rojas y de vino Sí Con su codo Son dolores insoportables Los describen como los peores dolores Que puede sufrir una persona Te dan generalmente en el dedo gordo del pie Y a veces dan ciertas articulaciones Dicen que es insoportable Y que es un infierno Pues había doctores de la realeza Que para curar la gota Le decían al rey o al noble que la padecía Que se tenía que comer Un ganso lleno Relleno de gatitos recién nacidos Te lo juro, güey Y ya que te lo acababas Te tenías que chingar el caldo Que quedaba de toda esa grasa Para que se te quitara la gota, güey ¿Quién verga? ¿Por qué creíste en el doctor Que te dijo eso, güey? Y además Se va a comer un... ¿Cuánto llevamos en consulta? Dos minutos, güey Le estoy cobrando por hora, ¿cierto? Y patías el niño de ahí, es brujo Es un duende Yo creo que ya me voy a decir algo Ve lo que voy a hacer que se trague el rey Claro Para mí, ¿qué es eso, güey? ¿Por qué el rey diría? Órale Y me tengo que venir en su boca Ocho horas cada vez ¿Qué respeto le puede tener a tu rey? Si te enteras que se comió el caldo de ganso Los reyes eran imbéciles Ya no me duele, pero qué asco Pero es que es algo con lo que puedes engañar A vivir tan amplio para que se le quite el COVID Tres gatitos Ve qué color Pero imagínate chingarte un ganso relleno de gatos recién nacido No es mamada, es el oscuro por Dios Suena hasta reto de yacas, güey Sí, güey Ya ni Estivo lo hace, güey Dice, no, échenme limón en los ojos, güey Otra cobra me muerda los huevos Es un güey que aceptó que una cobra le mordió en su corazón Y ni ese güey se atrevería tanto Pero, güey, definitivamente creo que la medicina Es de los campos que menos ha avanzado Precisamente por la etapa del oscurantismo Güey, yo alguna vez leí que estamos atrasados como dos mil años de descubrimientos Por la época del oscurantismo Claro No, el oscurantismo creo que es, me atrevo a decir que es la época más oscura Sí ¿Cómo sabes? Uno lee Creo que es la época de más retroceso en la humanidad Porque hasta en las guerras, güey, se han dado los avances más cabrones Ah, exactamente En todo La segunda guerra mundial, güey, fue punta de lanza para avances científicos y médicos cabrones Se inventó el jabón Los botones Las lámparas, la ropa de piel La mano de obra barata Los baños en conjunto Los campamentos Las pijamas de raya Los campamentos Los campamentos Va a ser un Jewish camp Suena de huevos ¿Qué? No me trae nada, solo tu pijama ¿En serio? Todo te lo leo ya No, a huevo cobra, ¿verdad? No, no, no No te creo Y Anita ¿Puedo llevar mi diario para escribir cosas? Para escribir todo lo que voy viviendo Sí, sí, sí Sí, sí Pero sí, la medicina Sí, la medicina Yo ni me acuerdo de la historia Que las brujas llegaron, bajaron y que la biblia que tenían Ajá, estaba enrollada y rasguñada O sea, la había doblado como cuando con tu libro ¿Te acuerdas que le ponías las hojas como en círculo? No, que según lo se había hecho como rollito, ¿no? Como taquito Es muy cagado esto por no decir naco Perdón, quien se sienta aludido Pero tener una biblia en tu casa abierta es muy naco Sí, es muy naco, güey O sea que la compré en Larus Ajá Se imprimió No creo que alguien compre biblias en Larus Seguramente sí No sé Y la abrí Te la regalan cuando da tu primera reunión Y ya con eso me protejo Mejor compro ADT Mejor compro Mejor compro un pitbull Mejor pongo concertinas No, es que sí tienes razón ¿Qué va a pasar? Va a llegar el diablo y No mames, ya viste esta No mames, la abrí en el pasaje de Abraham No, esta perra sabe lo que hace Vámonos, vámonos, vámonos Corren, 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 corren Porque aparte sí hay casas Que tienen su pedestal Dedicado a la biblia Así, ¿no? Güey, cabrón Y de todos los estratos sociales O sea, hay un chingo de gente Que abre su biblia Porque cree que eso los protege No, y aparte sí las tienen Como en salmos Y cosas así, ¿no? Cosas como Sí hay específicos Para que tengas protegiendo tu hogar Pero entonces supongo Que las brujas vieron eso Y se la casaron por los huevos, ¿no? Nosotros tenemos juguetes Que en alguna posición Sí Es lo mismo Yo ayer puse mis cuatro tortugas ninja, güey Miguel Ángel está así Sí, pero no le rezas a tus tortugas, güey Sí, no, no llego a eso Y sé que no me van a proteger Yo en Pacheco las veo así una hora No, güey De repente entra y jugando así Siento que Charin entra al cuarto de Slobo O sea, oye este niño otra vez Güey, ¿saben a qué jugaba yo un chingo? Qué pena, güey Ya estaba como en segunda y secundaria, güey Pero mi papá tenía un rifle de diábolos Ajá Yo acababa de ver Me lo metí en el culo Qué pena Ya te conté Ajá Pero lo tenía ahí de hace años, güey Ya ni servía Nada más cargabas Escuchaba el putazo de aire Y yo acababa de ver el patriota No, madre Me ponía a jugar al cuarto de mis papás Como que yo era el patriota Y le decía a mi hermano Que él fuera uno de mis hijos Ajá Y jugábamos a A Fito, güey Y jugábamos a disparar disca Disca a target De Ahí vienen los casacas rojas Y ni siquiera sabíamos creer Un casaca roja Así era el subtítulo Ajá Te manchaste de orco Ajá 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 Yo también jugaba así Pero con sables de Star Wars También llegué a jugar con espadas Llegué a jugar mucho, güey Con mis Gokus también jugaba mucho Mi Gokus, mi Vegeta Y mi Freezer Nada más les jugaba el cabrón Yo rellenaba un frutico en periódico, güey Y el fucho, güey ¿Ustedes también acomodaban como sus juguetes Antes de la putiza? O sea, como que los ponían en dos bandos Ajá Y después ya O sea, te tardabas más acomodando Y con almohadas ponías como montes en Dragon Ball Ajá Ah, sí, exacto Sí Que de repente Suki es impresionante Que de repente se enfrentaba un Godzilla de este tamaño Contra un octagón Contra un niño dios de este tamaño Ajá Y el último era el King Kong que era dios así Ajá Un octagón, una parte sin articular Ajá Ajá Si por alguna extraña razón el santo le ganaba a Batman Ajá Ajá Qué bonito era ser niño Oye, pero la Biblia Ajá O sea, la pasaban por los huevos Es que, ya saben, cualquier imagen Este Como religiosa Si hay una entidad Que esté diciéndote como a mí me la pelas Justo va a Ajá A destruir Ajá, se va a cagar en eso Justo Como para que Imponer el miedo Mira a tu pinche mamada que me estás dejando Ajá Me la pelas toda Ajá Sí, justo Más palabras, más palabras Hoy te vio, lo dice Sí, justo Chécate esto Leo rayas en su Biblia Apunto el que lo lea Ajá, ¿crees que esto me da miedo? Aparte la rayas así como niña de secundaria Andaba agarrando la pluma y le puso un pito Ajá Ajá En todas sus hojas No que les rayaron sus hojas Una vez un hijo de su puta madre, güey En sexto de primaria Me arrancó tres hojas de mi Harry Potter, güey No mames ¿Y las tenías de maravillosa? Sí, estaba leyendo el prisionero de Azkaban, güey Porque mi papá no me compraba el otro Hasta que me acabara el que ya estaba leyendo Estaba leyendo, yo estaba en Veracruz, güey Y en un descanso, pinche pendejo, güey Me arrancó tres hojas y se lo hizo bien cagado Y se rió, güey ¿Y lo madraste? No Tonto Seguí leyendo Pero no me enteré muy bien qué pasó Nunca supe quién era el prisionero No, a mí Más me tocó que te pintaras un pito en la banca, güey En tu banca ya de repente llegabas Y había un pito ahí dibujado Y era como No mames, me voy a tener que sentar en el pito, güey Qué pendejada, ¿no? Y después te iba a decir como No, yo sí llegué Y no hay pastel enfrente Yo sí llegué a arrancar una hoja de mi cuaderno Para ponerla ahí Y no sentarme directo, güey Ah, me caí el sistema Ah, me puse condón ¿Nunca se me dieron el pito? ¿En un baño con tus amigos? No, eso sí ¿No? ¿Nunca nadie? Yo en la celda ¿Quieres ser mis amigos? ¿Nos lo pedimos ahorita? Va para el exclusivo Vamos a haber dos Cacheteada y antes de cachetear La vamos poniendo aquí así Saca una báscula en el slobo Nunca salgo sin ella ¿Cuánto de huevos? Siempre me pregunto esto a mis amigos ¿Cuánto pesarán los huevos? ¿Como 100 gramos? Menos Menos, sí Como unos 50 yo creo ¿Sí? Sí Bueno, los huevos Van a pesar como 350 Kilos ¿Se fue y sí? Yo creo que Juan Si quisiera tener hijos Sí te embaraza con saludarte Pero bueno, la Biblia Se la pasó por los huevos Oye, pero estas borras Me imagino que no Ah, que después hicieron su ritual Para que ya no les pasaran nada Con las piedras del río Exactamente Las piedras del río ¿Qué? Lo que pasa es que son protecciones Justo del estilo de Wicca O sea, ¿sabes? Se ocupan elementos naturales Que se Lo que les digo otra vez La magia No la hace el objeto La hace la bruja o el mago Se manejan por energía Exactamente Entonces Las armas no matan personas Exactamente La bala no es muy rápida Que digamos Si tú la avientas ¡Qué pende! ¡Le tiene el ojo! Sí te saco un ojo Pa, pa, pa ¡Qué pende! Llevamos un chico De este capítulo Bueno, sí El punto es que Seguramente consagró Los objetos Y los usó justamente Como protecciones O sea Para poder hacer el ritual O sea, no es que La piedra tenga un simbolismo Que le asuste Sino que la intención Un pantalma que se murió Por la piedra, ¿no? No, otra vez Sino que tú Intencionas un objeto Para poder usarlo Como en defensa ¿Sabes? O sea, normalmente Los elementos naturales Absorben bien ¿Sabes qué haría yo, güey? Se empieza a fumar Su protección ¡Ah, güey! Sí, ya está Uy, son malas Son las de río ¡Uy, chévia que son! ¿Alguien quiere? Güey, se asustan En casas vecinas ¡Sí, yo, yo! No, si yo fuera Si yo fuera Ese güey que le pase Y pongo mis piedras Y me hace cinco en la Biblia Lo que sigue es dejar dedos, güey A ver quién es más verga, güey Dejar dedos De dos, güey De dos Lo difícil va a ser conseguirlos Pero dejas ahí Aunque sea de queso De camarón Oye, pues a esta muchacha Ya no le vamos a dar consejos, ¿no? Porque pues ella sabe No, ya No, tú muy bien Tú muy bien, chido Sí Sigue viendo hacia el futuro No rompas copas Y ya no sueñes cosas feas Sí No rompas copas No rompas a su mamá Más porque le rompieron sus copas Sí Casi me vieron un demonio Cállate mis copas, pendeja Todo fue porque ella Con un balonazo Rompió las copas, güey Seguro Y se inventó una historia Y convenció a sus hermanas Sí Convenció a sus hermanas Esa es mi teoría Vamos Como cualquiera Sí Vamos con la siguiente historia De la noche Una semana antes de que esto sucediera Soñé con la muerte En mi sueño Ella estaba en la esquinita Del patio de mi casa Y me estaba mirando Hacia la puerta Cuando la vi Le dije a mi mamá ¿Qué hace aquí? Me da miedo A lo que mi mamá respondió No lo sé Solo ignórala Si la ignoras No pasará nada Y ahí acabó el sueño Al despertar estaba asustada Ya que anteriormente Había tenido sueños De este estilo Y siempre Moría alguien de la familia Es decir Yo ya sabía que alguien iba a morir Pero no sabía a quién Generalmente pasaba Cuando alguien estaba muy enfermo O tenía alguna enfermedad Que se podía complicar Así que tenía mucho miedo Porque pensé que era mi mamá A la que le pasaría algo Me cagué más Cuando el día siguiente Hablé con ella Y en eso me dijo ¿Qué harás cuando yo no esté? Se me hizo un nodo en la garganta Se me hizo un nodo en la garganta Y casi lloro Pero no le dije nada Porque no quería pensar más en eso Una semana después En ese sueño Mi perrita enfermo Empezó a dejar de comer A dejar de jugar Y poco a poco También dejó de levantarse Hicimos lo que pudimos A ver Ya me perdí Vale, verga, güey Ya me perdí como este estúpido, güey Y me estaba burlando Les dije, Facebook No, no está grama Aquí ya Aquí las mandan Mira, las cortamos en 16, güey Hicimos lo que pudimos Pero la vez ¿Por qué ustedes me hicieron Un buen rato conmigo? Claro, güey Nos pasaba eso todo el tiempo, güey Hicimos lo que pudimos Pero la veterinaria dijo Que era mejor que la durmiéramos La doctora la inyectó Para que se durmiera Y no se era más No, a la perra Me perdí Me perdí un ratito ¿En qué momento salió una perra? ¿Era su mamá? Era bien culada Así se llevaba Y su mamá le decía Y ni modo Y la que soporte Dijo que no se quería ir Y no es broma Le inyectó una dosis Que era para un caballo Un animal muy grande Pero no se moría Fue hasta que mi mamá La fue a ver Y se despidió de ella La decapitaron Fue hasta que mi mamá Entró con un palo Piche perra Estaba sanísima Fue hasta que mi mamá Entró con seis cholos Si soportó Si soportó Para dormir a un caballo Fue hasta que mi mamá Le habló a un tío Para que le disparara Y hasta ahí La perrita puro descansar La vi a un tío Que hace carnitas Mi abuela Como dos o tres meses Antes de morir La hicimos carnitas Contra todo pronóstico Volvió a salir del hospital Ya tenía como Tocimos la dosis Para un caballo Ya tenía como 89 Y me dice Un día que la voy a visitar Al hospital Le dije Que bárbaro abuela Me dice Ya sé hijo Yo nomás no me muero Me van a tener que dar un balazo Y pues se lo dimos Pero se fue como ella quería Mi chalmoada Se hizo su santa voluntad Lo difícil Va a pasar la pistola Al hospital Es más descansar Ay un saludo a mi abuela ¿Sigue viva? No Está matado Sigue la verga Está colgada en el techo Como el exorcista Está sin las lámparas Les digo Yo nomás no me muero A mí hasta que me valen A mí ya saben Cómo me tienen que matar Abran el gas de la casa Y ya me van a quedar Fue hasta que mi mamá La fue a ver Y se despidió de ella Que mi perrita Por fin pudo irse Porque mi mamá Era la que más la consentía Así que asumo Que solo quería verla Para poder irse Y la mamá no entraba Y la pobre perrita Y como Oye Que pasa esta perra Ya me están inyectando Un chingo de mamá Esta pendeja No entra a despedirse Nunca vieron loco por Mary Se me hace muy bajo eso Si ya vas a dormir a tu perro Lo menos que puedes hacer Es quedarte con él Hasta que se muera Bueno güey Pero por supuesto O sea No es como Bueno lo vamos a dormir Vámonos chavos Es lo último que va a haber Antes de irse para siempre Exacto Lo último que va a haber Es un pinche cuarto Sí Quien tenga que dormir a sus perros Y no vaya con ellos Chinguen a su madre Chinguen a su madre Es que yo así vivo mi duelo No seas puto Y ve con tu perro Y dale esa dignidad Que se merece Esto de mensaje ¿Te damos por qué? O qué chingue a tu madre Exactamente Y hasta unos días después Recordé que había tenido Ese sueño Y me di cuenta Que todo el tiempo Ya me habían avisado Que mi perrita iba a morir Cuando pasa esto Sé que alguien morirá Generalmente es por sueños Pero hubo una excepción Cuando murió mi abuela Porque antes de que esto sucediera Atropellaron Aparte Aparte de que tuve ¿Dónde está? Pero se esperaba Que jamás se me hubiera despedido Pero era irreconocible Pasaban y pasaban Pasaban y pasaban camiones Y nomás Se despidió De seis cajones diferentes Le pasó un tortón encima Y seguía Y la piche bien Mi mamá pensó Que había pisado caca Y era mi abuela Hasta que el olio dijo Es que también huele a caca Se cagó antes O después del putazo Porque antes de que esto sucediera Aparte tuve demasiados sueños raros Que no me generaban Ninguna sensación También vi una especie De ente Que parecía Un demonio Aparte de eso Un demonio Un demonio Un demonio Un demonio Un demonio Un demonio Un smoking Aparte de eso Desde pequeña He podido ver Varias sombras De entidades En varios lugares En cualquier momento Mándenle un saludo A mi hermano Porque no No vamos a mandar nada Muchas gracias Se volvió muy fan Saludos a tu hermano Saludos desde Veracruz Saludos Voy a estar en Veracruz El 25 de febrero ¿Verdad? Qué chido, güey Vayan Showsazo Bueno, saludo Vamos, vamos Con la que sigue, ¿no? Con la que sigue, ¿no? Este... O sea, solo soñaba cosas No, pues Soñaba con las muertes de alguien Justo, soñaba que ya Cuando la gente se iba ya a morir ¿Qué haces? Que alguien te manda mensaje así Oye, Slobo Soy superfan tuyo ¿Pero qué crees? Que veo las muertes Y acabo de señalar contigo Que te mueres En tu próximo viaje a Canadá Y tú no has ido a Canadá Pero sí tienes pensado ir Iría muy nervioso Sí me cuidaría más de lo normal Yo estaría con dos Por todas las paredes Sí, güey O sea, si él no supiera Que me voy a Canadá Ajá, no, nadie sabe No has anunciado nada Y que te dice Oye, soñé que te mueres esquiando No voy No, si yo no le he dicho a nadie Que voy a Canadá Y me dice Soñé que ibas a Canadá Y te morías No voy, güey No, ¿para qué le busco? Me voy a lajusco Te mueres en un recorcho Me pican en el llevado de Toluca Y Canadá era la última Mordida de ser feliz En Canadá no se iba a pasar Y en Canadá te regalaban Un McDonald's Sí, me aviento de la montaña Más cabrona de todas Logro sobrevivir Imagínate Es lobo el águila Es lobo el águila Eso es lo que ya traías planteando Es lobo el águila Eso es lo que ya te has puesto así Estoy seguro que está cogiendo Conchán Dime el águila Es lo volador Es lo volador Es lo volador El águila calva Que parece que acaba de pescar Un perezoso, ¿no? No, no iría, güey La neta no iría ¿Tú dirías, güey? Que te dicen Te vas a morir en tu próximo viaje Dirías al link que me cuide ¿Qué haces, güey? Rentas a tu Airbnb En Cancún Y has cogido tu recámara De las que viste en las fotos La verga Te escriben a los tres días Güey, soñé que ibas a Cancún Y te morías en un cuarto Así, así, así Y lo describe No voy, güey Me rento a hotel Sí Sí, le digo A ver, ¿puedes volver a soñar, por favor? Ya cancelé la reservación Puedes volver a soñar Oye, ¿qué más te han dicho? Te han dicho Si sí me reembolsan lo de Del carro que me hicieron Es que compraron unos tenis a mi nombre De pura sociedad No doyaste con mi pedido de Amazon Que no ha llegado Ya hasta lo bloqueé El follow web Oye, ¿no soñaste Si los de Mercado Libre Venían mañana? Es que dijeron que llegaban allí Ay, pero bueno Así eran los reyes Con los doctores, güey Soñó Que estaba Este Que estaba ahí la muerte Y que su mamá le dijo Tranqui, no hagas nada Ajá Y después se murió su perro Básicamente Es que mira Ya les creo que ya les había platicado Pero lo pongo aquí En contexto otra vez Ajá No sé si recuerdan Que les había hecho Que de repente Las mascotas Sí pueden hacer El sacrificio espiritual Ah, sí es cierto, güey Sí es cierto Que las mascotas Se pueden sacrificar por ti Ah Sí, de repente Si llega a haber Alguien muy grave O que va a tener un accidente Los animales Pueden morir de la nada, güey Como por el sacrificio Como de Dieron su alma Este es el trato con la muerte Diciéndole Como no te lo lleves, güey Llévame a mí No, no, es que le muere Que encierranos mi gata, güey Amarrado en el tenaco, ¿no? No mames Se rifó por mí, güey Una semana que tenía con él Y ya me amaba Sí Amarrado No me pedían ni nada Amarrado con un lazo aquí No, se rifó, cabrón No, güey Una semana sin comer Sin agua En el sol, en la lluvia Aquí en el pecho Entonces ya dijo Yo por este güey De verdad que nobles Son los perritos Chequente mierda Voy a tener otro Lo voy a amarrar más fuerte Sí, no voy a hacerla Además No, pero definitivamente Sí puede pasar eso Además que Ah, los perros son lo máximo En muchas culturas Pues se dice que son los que te ayudan A acusar a diferentes inframundos Pues el cholo mexicano, ¿no? Ya está chido, güey Porque tú ya tienes tres vidas Pues el cholo, ¿no? Sí, el cholo Justamente decían que Si tratabas mal a los cholos O sea, no sé Si llame religión Pero en las creencias Como prehispánicas Los nueve niveles en mi clan Pero se supone que Si en vida tratabas mal A los perros, güey El cholo que te cruza Te decía chinga tu madre, güey No, hay un este Te dejaba ir vagando, güey Te dejaba ir vagando, güey De hecho, en el inframundo griego Hay un perro de tres cabezas Custodiando el infierno, ¿no? Cancerbero, ¿no? Cancerbero Pero decirlo, cholo De hecho, hay un dios Este Hay un dios Que es un cholo escuencle Que es el que custodia el río Güey, los dioses mexicanos están Perguísimas, güey No, mames Quetzalcóatl es una verga, güey Sí le rompe el hocico a Jesús, güey Pero Le pondré una putiza No, mames Este güey multiplicando el vino Llega a Quetzalcóatl Como tren a doscientos Y uno de tres por ahora, güey Dice a Quetzalcóatl Yo tomo cupul, que pendejo Eso estuvo bien triste con ese, güey Sí sabían que por eso Le abandonó su cargo, güey ¿Quién? Porque lo empedaron con pulque Y se puso tan pedo Que se cogió a su hermana Y de la pena se desterró a él No, mames No Pero sin pena Pero ahí no hay honor Sin pena, sin honor Y sin un puesto grande Pero güey, la neta Si te pones a ver El coco que le echaban la religión Acá antes de que llegaran los españoles Estaba mucho más verga, güey Sí, claro No mames Mucho más cabrona, güey Tenía mucho más historia Se asimilaba un poquito más A la A la Pues a la nórdica A la griega Politeísta Cabrona No, es más un güey Está bien mamado No, querida Tenemos una señora Haciéndose un tadiquito con sal, güey Pero es que sí tiene mucho más sentido Atribuirle algo divino A un güey con un palo y una flor, güey ¿Sabes que el perro se sacrificó por alguien de la familia? Puede ser posible Güey, lo bueno que tú ya tienes tres que se sacrifiquen por ti, güey Ya sé, güey Tienes tres vidas de chelsea Sí, no mames El pedo El momento del paracaídas El pedo va a ser cuando tengan que cruzar al río, güey Porque todos tus perros son así, güey Se van a tener que ponerte en fila para no ahogarse Se van a tener que sacrificar otros perros Para que lleguen ellos Fincha Kaiser, así Ay, Kaiser No te preocupes El Kaiser Saludos, Kaiser, que me estás viendo Muy fan de ustedes, ¿eh? Sí La mamaloca es tú, güey ¿Cómo es, señora? Nomás te ve y mueve la colita No, pero si ya te conoce No, eres un tipazo, dice Sí, siempre hablan lo mismo con los perros o con los niños con Down, ¿no? No, ya te conoce No, mamá Si ya luego, luego te ve y te reconoce Ay, mira, ya te está chupando ¿Por qué crees que te lame y lame tanto? Pero el codo Sí, así es Pásale su carayola Sí, sí, dale de comer ahí en el piso Ya te está cogiendo la pierna Ay, ya se hizo en la sala Mira su chilito rojo Eso es asco Son chistes Ay, nomás No, mamá Oye, ¿todavía es de esta gente que sueña con las muertes? ¿Eso sí es real? Sí, hay este... ¿Cómo se metió? Desde que el hombre existe Sueña con la muerte No, pero es que siempre hay esta gente de Ay, yo tengo un tío que sueña en el que se murió, don Joaquín Don Joaquín ya se murió Que dices El señor ya tenía 82 Ya si no se moría Es un día en el que no confías tanto Que sigue viviendo con su mamá los 45 Y tiene un negocio que ya está a punto de emprender Este hace como 8 años Ya no lo estoy esperando que los proveedores le contesten Justo, ¿verdad, güey? Siempre hay un cabrón así No, 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 ya no me falta que este güey me conteste No, me va a volver millonario, güey Pero mientras quieres un mazapán Esas tres por diez Por cierto, tu mamá se va a morir mañana ¿Te venden dulces que se ganó en una piñata? ¿Me compres o no me compres el mazapán? Llega el señor Oye, te quiero vender dos kilos de pan y café y azúcar No, no necesitas mañana, vas a necesitar Mañana vas a tener un velorio Oye, en el caso de un trío que toque las balondrinas O un trío que se te va a tu mamá Que se va a morir Pues esperemos que ya no se muere tu perrito Un en paz descanse tu perrito Sí, lo lamentamos Un en paz por tu perrito Un en paz por tu perrito A ver, ahora sí, mi eslobo Cuéntanos tu historia Para la tercera historia de la noche Para la tercera historia de la noche Para la cuenta eslobo Que nos platica cómo por ser rico le pasaron cosas No, tengo unos Tengo unos Muy, muy, muy conocidos Casi familia Ok Que tienen un sobrino Que no tiene autismo Pero tiene como Pues sí O sea, hablando en serio Un retraso mental Ajá Más Sí, más mental que motriz Ok, como Jerry No tan agudo Un saludo a Jerry El niño sí es funcional No, es un güey que Le encargamos un día los audios al niño Y es el que los lleva hasta ahorita Actualmente es lo máximo Es lo máximo Actualmente tiene como 23 Pero tiene la inteligencia emocional De una persona de 9 Ok No entiende muchas cosas Pero cuando se murió el papá de estas personas Que este güey frecuentaba un chingo Porque era su tío político De repente un día están en la cocina Güey Y este güey empieza a platicar con ese cabrón Güey Empieza a decir No mames, este güey hizo tal cosa Dice ¿Cómo crees? ¿Dónde está? Ahí está parado Hace No mames, ¿en serio lo estás viendo? Sí, me está saludando Y todo así como Pero él no sabía que había muerto Güey O sea, él no le habían avisado que había muerto Precisamente porque no lo puede asimilar Entonces decía que ahí estaba güey Y de repente de la nada ¿De qué murió? De un infarto Ah, ok De repente de la nada Empieza Empieza a mencionar Mucha rico, siempre se mueren por enfermedades La gota La gota El infarto Oye, a él nadie lo picó Güey, empieza a decir Sí, sí, sí Empieza a decir nombres No como Alejandro Sanz Con el corazón partido Güey, de repente empieza a decir como No, no quiero ir, no quiero ir Y le dicen ¿Qué te pasa? ¿Qué está diciendo? Tal, digamos Enrique está diciendo que me vaya con él Y Enrique es un tío que murió Treinta años atrás, güey Que él nunca conoció Y empieza a decir cosas como Este güey está diciendo que me vaya con él Y la mamá es No, no, no Dile que se vaya la bebé Ni te vayas ni se la chupes Porque él así tenía sus mañas Y de repente Y pregúntale dónde dejó la chamarra Que le prestes Treinta años Está en un cuarto Y me cuentan que de repente Escucha Cómo tiene conversaciones, güey Él no tiene la capacidad Para llevar una conversación así De estar respondiendo Cosas de algo Que le están preguntando Está bien pinche raro, güey De gente que murió Muchos años antes De que él naciera Pero todos familiares Todos familiares Mi teoría es que Por ahí escuchó En algún momento escuchó Porque ese güey No habla con el extraño No habla con el extraño Tiene nueve años, güey Ese güey Está bien educado Y ese sería como Lo más cercano Porque conozco perfectamente Este güey Y también lo he visto Hacer ese tipo de cosas Y a la fecha Sigue hablando Este niño con las personas Sí Sí, güey Y dice cosas bien raras Evidentemente Pero sí Dice cosas bien raras Que no tiene ¿Cómo que los asesina a todos? ¿Que me bañe en cajeta? Pues de repente dice como ¿Por qué la tía Luisa Trae un vestido negro Y está en esa esquina? Ah, ya, ya No hay ni verga, güey ¿Qué chingados estás haciendo? ¿De qué habla? La tía Luisa está desnuda Si yo le acabo de comprar Ese liguero Ya déjanos coger Por Dios Sáquese ya No, no, ya, ya Esa es mi experiencia Pero puede ser que este güey Más bien tenga Su ojo abierto, ¿no? Justamente Su oído, ¿no? Abierto No Tu tercer ojo Ah, porque yo Tratando de darle Una explicación lógica Seguramente he escuchado Doscientas pláticas De su mamá y sus tías Hablando de esas personas Pero sí está raro Que las ubique En un contexto en específico Sí, en un lugar en específico Exacto Donde sí está teniendo Una conversación De algo que está sucediendo O sea, pues quizá Tiene su tercer ojo, amigo Tiene un don para ver ¿Te refieres al culo? Sí, justo ¿El tuerto? Sí El ojo de la abuela El rincón más oscuro De tu chiquito El beso de la abuela ¿La fábrica de churros? ¿El nudo de globo? ¿Qué es lo de tercer ojo? La araña aplasta Disculpa mi ignorancia Lo que pasa La araña aplasta La araña pisada Es el mejor Apodo para el ano A mí el que me da risa La verdad es que es uno Muy básico El Anastasio Anastasio es bonito El Anastasio se me hace así Pero no mames La araña pisada El ojo de Sauron También a mí me da mucha risa Sí, es una araña pisada Esas patonas Esas que no matas Porque tu tía te dijo Que te ayudan en algo No, esa se come a los moscos Y ahí tienes Siete patonas Pero miran Comiéndose Comiéndose a tu perro Ya la ves con un cuernito Las hijas de su puta Con un cuernito El tercer ojo Amigo Es una habilidad Que tienen algunos medios O videntes Ten chingán Hace cuenta Que justo te ayudan A ver entre dimensiones O sea, eso quiere decir Que tienes ciertos Con mundos paralelos Exactamente Ok La pregunta La pregunta aquí es ¿Qué hacen toda tu pinche familia? Bueno, la familia de ese niño En la misma casa Es como Está el tío Pedro Está el tío Ramón Eso es lo que te digo, güey Está bien raro O sea, porque Lo que más ubica Es de esta persona que falleció Del infarto No, es algo que ver Con que a todos Los enteraron en la casa Era la casa de John Wayne Gacy Manu, tu sobrino ¿Manu, mi sobrino? Y a tu abuela Pero es un niño de dos años También puede ser Manu, mi sobrino También dice que vea a mi abuela Y nunca la conoció Ajá Me pensé que decir Y nunca le creemos Sí Eso está cabrón Eso está cabrón Sí es cierto Sí es cierto Gracias Chariz Manu, mi sobrino Vete, va a venir Chariz Hijo de mi hermano Gracias, mi amor Ella creció en Cajacán Mi hermano vive ahorita En el que era el departamento De mi abuelo Ajá Mi sobrino No conoció a mi abuelo Una vez mi mamá Enseñándome un álbum de fotos Con mi sobrino ahí Señala a mi abuelo Y dijo Casa Manu Cuarto Manu No mames Te pases de verga, güey Señalando a mi abuelo Ajá Que dormía Donde duerme ahorita Mi sobrino Y dice Y mi mamá le dijo ¿Lo conoces? Y dijo Sí ¿Juegas con él? Sí, jugamos Verga Digo, pues es un niño De dos años Que dice pura pendejada Pero Pero está rarísimo No, pero aparte Dio el nombre, pues Güey, señaló a mi abuelo Yo estaba ahí, güey Eso sí lo vi yo Señaló a mi abuelo Y dijo Casa Manu Y mi mamá ¿Cómo mi mamá? A ver, a ver, a ver Qué limitación de tu mamá ¿Qué dijiste? Ajá, volvió a cambiar la foto Y le dijo ¿Quién es él? Y le dice Casa Manu Y dice ¿Está en tu cuarto? Y le dice Sí, en mi cuarto Qué virga Tu mamá va llegando a incendiar Con un soplete ¡Vete, Joaquín! ¡No mames, papá! De hecho Le hemos enseñado fotos de jabones Y dice Abuelito Tío Pepe Tío Sote Tío Pepe Tío Pepe En el súper abrazo A las bolsas De los jabones De las detergentes De las detergentes De polvo Es mi tío Alguien sin heral La hace Tía ¡Aaah! Tía ¡Aaah! Sí está bien raro, güey, ¿no? Él, ¿por qué tendría que saber Que ahí antes vivía Una persona que no conoció Que resultó ser su bisagüe? Se supone que los niños Como son inocentes Están más abiertos A este tipo de cosas Sí, sí, sí Hay muchas cosas En rituales Y por ejemplo A los panteones Pues no es recomendable Que lleven a los niños ¿A los panteones? A los panteones No es recomendable Ah, pues la semana pasada Contamos una historia, ¿no? De un niño De que era niño Se supone que sí son más perceptivos Estos portales abiertos, ¿no? ¿Qué pasó, Charín? A ver, la niña Charín Dígalo Se supone que si tú ves Como un fantasma niño Es un demonio muy, muy malo Porque las armas de los niños Son tan puras Entonces te quiere hacer Algo muy, muy, muy feo ¿Eso es el caso de escuchar? Charín acaba de dar El Charín Santerotip Charín Trejo acaba de decir Oaxaca, bro Sí Y si le creo, ¿eh? Que si tú ves A ver, lo voy a repetir Charín, me dice Le estoy cagando Que si tú ves El espíritu de un niño O el fantasma de un niño Ves que es un demonio Muy, muy malo Porque las almas de los niños Se van directo al cielo A menos Que no lo sabes bautizado Se van al limbo Al limbo, sí Ahí están los niños ¡Eh, eh, eh, eh! Julián, Julián, Julián Está abajo, está abajo Casi hasta el piso Porque son bebés Sí, sí, sí Tu popote Son muy flexibles, güey ¿Qué pasa de la tienda? Algunos ni se alcanzan A detener el cuello Se vuelven a morir Ya más voy a entrar por la puerta Sigue sin bautizar Me cagué, güey Verga, güey Estoy bien pentejo Cero y van cuatro No mames, hasta atrás Llega bien adelante Ya díganme Cómo se usa la cabeza, güey Güey Esta rama se va bajando Aquí en la quinta O sea, hablando desde una profunda ignorancia El efecto Mandela Hay nacido como hay nacido El efecto Mandela también es bien interesante Verdad que las vacunas no sirven Esta onda de que se mezclan mundos paralelos En líneas de tiempo distintas Güey, lo del efecto Mandela Me puse a ver un video con Jerry Y estábamos los dos así No te pases de a ver Güey, sí ubican más o menos El efecto Mandela, claro Güey, hay un chingo de cosas con el efecto Mandela O sea, todo mundo creemos Que el señor del Monopoly Tiene un monóculo y no lo tiene Sí, pues no A mí lo que más me impresiona Es el de Campanita ¿Cuál es ese? El de Tinkerbell Que aparecía en los intros de Disney Así que el Sí aparece No aparece Es un efecto Mandela, güey No mames Se lo juro, güey Jamás ha aparecido, güey Yo en el que caí fue en el de los Looney Tunes Yo en el de El del W Todo el mundo lo escribe con doble O Y nunca Es con una O De hecho, creo que se ataca con U Looney no es con dos O Es con una O No te creo Es lo que te digo ¿Cómo puede ser Que si asegures que eso sucede? Güey, esta onda de De la canción de Champions de Queen We are the champions Todo el mundo canta Of the world ¿Qué dice of the world? No, güey ¿Qué dice? Nada Ahí se queda Sí, güey No, Looney Tunes O sea, Looney Tunes Es Tunes No, es Tunes No es Tunes de T-O-O-N-S No es para ordenarles el efecto Mandela Pero eso Sí pensé que sí se escribía así Ah, no Yo ese Yo ese es el que Yo ese es el que Yo ese es el que O cuando grabamos otra versión ¡No! ¡No! Pero sí hay muchas cosas Sin explicación del efecto Mandela No, güey Te lo juro que yo dije Güey El monóculo del cabrón Del monópolis, güey ¿Cómo que no tiene monóculo? Me estás diciendo que ahorita ya quiero buscarlo, güey Sí, güey Yo no lo busqué Los tirantes de Mickey Mouse, güey No tiene tirantes ese pendejo Solo un calzón Solo tiene a los de estos amarillos, güey Sí ¿Por qué los tiene? Si no hay tirantes imbéciles Se relatan, güey Bastante hace con vestirse solo Bastante hace con taparse el chile, güey ¿Ahora quieres que todavía se ponga corbata? No mames ¿Qué pido, güey? ¿Es cierto, güey? Sí Y eso se supone que apela a una teoría que dice Que estamos coexistiendo Con diferentes realidades En diferentes realidades O sea, se llama el efecto Mandela porque Son las cosas que Hay gente que logra brincar Por hecho, pero que no sucedieron así, ¿no? Porque decían que Mandela estaba muerto Pero no estaba muerto Solo estaba encerrado, ¿no? Todo sucede porque una periodista Me parece que de cosas paranormales y oscuras en internet Cuando muere Mandela Sube algo a Facebook donde dice No mames, ¿cómo que acaba de morir? Yo puedo jurar que recuerdo haber visto imágenes de su funeral Y su esposa llorando Y muchísimas miles de personas empezaron a decir Yo también, yo también, yo también, yo también Y empezaron a surgir todas estas Ajá, de que muchos pensaban que ya estaba muerto desde hace mucho Pero no, murió después ¿Sabías que yo no me llamo Slovotsky? No mames, ¿cómo te llamas? No, güey, Strodowski Órale Oye, ¿cómo te llamas? José Luis Pendejo Slovotsky no se llama No se llama Chidiota Oye, cuando nos espantaron con la plaquita ¿Cómo pasó? Eso nada más Eso estuvo raro Eso fue más bien yo ver la cara de pánico de la plaquita Teníamos que ir a grabar un cementerio Con Facundo Pero con cuestiones de COVID y todo no nos dejaban Entonces nos fuimos a meter a un pinche parque Donde se supone que enfrente Había una señora Que tuvo una casa ahí Donde adoptaba niños de la calle Para después matarlos Entonces nos metimos ahí al bosque Eres cruel pero justa Nos metimos al bosque Y le dijimos a Itzel Vístete de fantasma Y que Facundo no sepa Para que cuando salga se cague Itzel Huevo Estos metimos a Itzel como la niña del aro, güey No mames Estuvo de huevos Y de repente estaba abajo así Pero así como ¿Fotas de Itzel? ¿Hay fotos? Sí, hay fotos y videos En el exclusivo de la catarrisa No, esta la vamos a poner aquí No Les voy a poner un strike en YouTube Yo sé cómo se hace eso Ajá Y de repente vemos que Itzel empieza a gritar Y a correr como loca, güey Pero así como tratando de subir No mames No mames, no mames Sí, güey Y nos dijo Vi algo Se oscura por días Y bajamos y no había absolutamente nada Güey, estábamos hasta abajo En un pinche bosque Donde solo estábamos nosotros Pero la vimos correr bien culero ¿Qué viste? O sea, según yo vi como Había un árbol Una persona recargada Con una chamarra negra Y como que se murió Entonces Me he comido esto y Imagínate, güey Pero estuvo bien cagado Porque ella supone que tenía que sustar a cada facultad Y subió bien a su oye Y el fantasma de la chamarra negra No mames Una niña, güey No mames, la del oro, güey No mames Oye, ya como un narco Aquí espanto yo No es mi plaza Deja de eso Si sabía el dato de Charili No mames, güey Es una niña, güey Es un demonio Es un héroe Uno anda aquí asustando tranquilo, güey Sí, eso le pasó a Itzel Y a mí eso a otro Una vez también me pasó en Acapulco Pero quiero pensar que es yo engañando a mi cerebro No, la neta sí lo vi tal cual, güey No me estoy tratando de engañar Sí, güey Más bien estoy engañando que no lo vi, güey Pero una vez me acuerdo que estábamos en Acapulco En un hotel Y vi a un niño al que le aventaba yo monedas Y se metía al agua Pero con una rapidez, güey Su panza se movía como Para no comer nada, cabrón Como si no tuviera tripas No, güey Y platicando con los meseros Teníamos como 13 años Mis primos, mis hermanos y yo Platicando con los meseros ¿Todavía platicabas con meseros? Todavía ¿No perdías el piso? No, la verdad es que siempre echábamos desmadre Con los meseros al final, güey Porque eran esos hoteles que eran buffet 24 horas Y ya nos quedábamos ahí platicando De que vamos a bajar a ver qué hacemos Ahí estaban los meseros Y pues platicábamos con ellos Y les empezamos a Vivían la vida loca Y empezamos a preguntar ¿Cómo tenemos 12, güey? Ya nos habíamos masturbado 200 años Ahora queremos masturbar meseros ¿Sabes lo que hacían Luis Miguel en Acapulco? A los 12, ¿eh? Sí, lo explotaban infantilmente Masturbaras Lobotki Y nos dijeron Que en los 50's En ese hotel Que de hecho en ese hotel Grabó Cantinflas una peli Que se llama Sube y Baja Ah, ya, ya El hotel se llama Pierre Marqués Ok Y dicen que en los 50's Había una niña de 4 años Que su papá columpiaba En unos columpios Que a la fecha existen O cuando estaba yo Existían esos columpios Viejísimos Hechos como de fibra de vidrio Ubican como basurero de parque Sí, sí, sí Esos tipos de columpios Pero en forma de Gansos de colores Ajá Eran tres Y dice este güey Que en los 50's Este, el papá Se la columpiaba En el ganso de su mamá Tal, ajá Y que En un momento en las vacaciones La hija se ahoga en la alberca No Se cae del columpio Y se desnuca La del casuaga En la alberca fue otro Se cae del columpio Y se desnuca Y se supone que todos los días A las 3 de la mañana El columpio de en medio Sin razón aparente Se empieza a columpiar Dijimos Hay que corroborarlo 3 de la mañana Te lo juro por Dios Los tres columpios Completamente estáticos El de en medio Se empieza a No mames Te lo juro por Dios No así que digas Se va a aventar Y va a romper un récord Guinness Pero sí Diga la bonita Sí, sí, sí Zoom, zoom Se sale de su cadena Y empieza a volar Con razón se desnucó No mames Pero sí Pon tú que estaban así Los tres Y el de en medio Se empieza a mover como Sí, güey Y nosotros dos nada Nada más Me salimos corriendo Como penas Todo sale elevado Eso es lo más Raro Y tangible Que me ha pasado Sí, sí, sí El columpio de la niña desnucada La niña 3 de la mañana A columpiar Ahorita nos vemos Le contaste a unos niños ¿Va? La niña está ahí ¿Por qué no es más temprano? 60 años más de esto Para ganarme el cielo Me hubieran bautizado Pero pinches Horas de mi papá Salirme Sacarme a jugar Pendejo Sacarme a la una ¿Qué te parecen? Pinche viejo No podías jugar conmigo En la cama No se los podía echar en el pelo A mi mamá No mames Para los 4 puto años Que estuve aquí No mames Mejor hubiera sido Mejor la R Súper decir yo Mejor hubiera sido Kleenex Oye Ni una vez entré al cine Que por escandaloso Qué mamada La niña viene arrepentida Que nunca se subió al dragón Que da toda la vuelta La pobre El único que sí quiere Es entrar al bufete Y aquí no la dejan Los fantasmas ¿No? Porque no tiene la edad No trae pulsera Se murió sin pulsera Cuando la sacó a su papá A jugar No te pongas la pulsera Ahorita te pasas conmigo Sí, colúmpiate rápido Y en ese mismo día Aparte imagínate Al papá Cómo llegó con la mamá Que le dijo Voy a sacar a la niña A jugar A los columpios Pero a las 3 de la mañana Felipe Sí, está vacío Con cuidado ¿Qué crees que me pasó? Sí, Leticia ¿Te acuerdas que te dirías Que tuviéramos otra hija? Yo creo que sí Yo creo que sí estaría bien ¿Te acuerdas que te preocupaba Que cupieran las maletas? Sí, iban a caber Y ahora sí ya ¿Ya ves que siempre Molestaban a la niña En el kinder De que le decían Que estaba bien cabezona? Pues sí Pues tenían un punto Pues sí, sí, sí se venció Pobre niña de los 50 Sí, saludos a la niña Saludos que se sigue columpiando Pero bueno Pues ya con esto Terminamos este bonito programa Qué bien me la pasé Espero que se la hayan pasado También como se la pasó Es lobo Vean esta cara De que se la pasó también Esos niños Siempre me han dado miedo Sí, se supone Que si los quitas Se incendia tu casa ¿En serio? ¿Por eso no los han quitado nunca? Sí, es la leyenda De los niños que lloran Los niños quemados, ¿no? Ajá, que si quitas Los cuadros de tu casa Se incendia la casa ¿Mitri y Mau son, no? Sí A ver No sé cómo se llaman Te quiero mucho Pero sí No quiten a esos niños De ahí Muchos amiguitos Síganos en nuestras redes sociales Vayan a nuestros shows Oigan, vayan a nuestros shows Voy a estar el 6 de febrero en Toluca Son unos putos cracks los tres De verdad 26 de febrero en la Ciudad de México 18 de febrero en Metepec Qué asco Pero ahí vamos a estar Ya estás todo lleno, ¿verdad? Seguramente Nos vas a explicar La de Luisita Comunica La de Luisita Comunica No, pero ustedes van a todas las giras Les avisamos después Sí, vamos a estar en Acapulco Próximamente el 5 Sí, el 4 creo que en Ixtapaluca Sí, se llama así, ¿no? Sí Sí, sí Sí, ¿verdad? Así donde está tu moreno, ¿no? Y 23 de abril Auditorio Nacional ¿Ya lo anunciaste aquí oficialmente? Oficialmente Hija de su puta cola Sí 23 de abril Auditorio Nacional Hija de su puta madre Gracias A ver qué tal se pone Obviamente todos vamos a estar ahí echando desmadre No, madre Hoy está bien Bueno, ya qué Cuídense mucho Nos vemos pronto Bye A veros ¿Sí puede? Sí Sí Llamerito ya, ¿no? Ah, es que no Espérate Vamos a cortar esta parte porque no la puse completa Ah No, madre ¿Cómo se llama? Vaya la callando Es un estúpido, güey Es un iban especial Es chistes, güey Es chistes No, ya me callaste Es chistosísimo Ahí tienes que estaba Pepito Y no encontraba una historia Pendejo, pendejo, Pepito Pendejo, pendejo Prieto, prieto, prieto La verdad Si Yo voy a tener que ir a